Vamos, vamos Déjelo Déjelo Cármelo Abusivo, peleando en casa ajena Ah no, acaso que vive usted Entonces no estoy peleando en casa ajena, abusivo No estoy mirando nada Solo porque me ve chiquito y está abusando Es que es la casa de mi hija Es como casa mía No, yo tengo una escritura todavía Yo ya tenía la casa Famosa su casa, me ayuda a meter ejércitos de mujeres Ah Vergüenza en eso Lo que me da Yo no, yo no ¿Con quién quieres que diga? ¿Con quién estaba? Con mi primer marido Y que por ahí me voy a comer de lo que no debía Ayer con usted Y hoy quiere decir que va a tener dos Yo no tengo marido, estoy sola Gracias a Dios, feliz de la vida No, va a tener dos mujeres, va a tener Carmen Esto es Carmen Lo grande escarado Que vergüenza le diera 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 Que lo digo, que lo digo Una mujer Una mujer tengo Que orgullo No, tres mujeres en la casa Una mujer tengo Que orgullo, hijo no va a hacer ser hombre ¡No va a hacer ser mago! Es ser descarado Hasta hoy viene a hacer cariño Sin vergüenza ¿Cómo se una sin vergüenza? ¿Cómo se una sin vergüenza? ¿Cómo estaban allí? No tienen ni siquiera una gota de vergüenza De sangre ni siquiera mire, 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 te la quería a lo ultimo Carmelo, Carmelo no me toques tampoco que sucio por que sucio? mire, mire mire, ya porque esta a la sedante y que tiene? peleando en casa ajena Carmelo, yo platicando y a ver como le hacía a usted? que sinvergüenza descarada cosa que le hacía? mire diga lo que quiera Carmela mía ni me va ni me viene, por fin de donde quiera caigo carajo por que estas peleando? mire que donde quiera caigo carajo mire que debería irse de la casa si esta en casa ajena entonces pues? si pero debería irse de la casa por favor están peleando casas de bolitas es una grande y yo si quiera ya usted peleaba la casa de nosotros que era suya mía dice mía esta me corrió mía que era sido mía que se viera largar a usted que se viera largar a usted que se viera largar a usted ese ser descarado morrer a la mujer morrer a la mujer que es querer mentira eso que eso no ser hombre porque tenia que amar solo a una mujer no llevarle otras mujeres no le ganas la mejor palabra a quien va a caer por dios para acompañarse hay que dejar primero una mujer para llevarse a otra carmelo como lo crees? si usted es mejor callado se quedara callado? sinvergüenza lo que yo no quiera levanta mi cara recuerden que con el mexicano es más hombre que usted y no me ande pegando así va a estar insultando pero aquí en casa mejor debería de irse por favor y eso dice ser hombre insultar a una mujer eso es lo más bajo que puede haber alárguese por favor alárguese la tengo que ver la mujer aquí la tengo que ver y no iremos bien donde esta pues va que se diga nadie lo quiere va que se diga nadie lo quiere se puede deje mojar sinvergüenza queda sola y es lo que le duele ah pobrecito yo dijo que yo la queria a mi ultimo no a mi y ese dargo me salio que tiene demasiado fuerza pero bien yo si y a lo ultimo si yo me senti un poco celoso pues legalmente celoso ah no moleste usted bien puede estar haciendo cosas y ahí no dice nada y cuando yo estoy con alguien ahí se pone a estar peleando usted es una muchacha decente o que me va me lo va a negar o me va a decir que que usted tiene como un poquito de y que de malo esta haciendo pues que esta haciendo de malo o que esta con cosas hay usted me lo puede explicar no tiene nada de malo yo me senti asi como celoso porque es el problema a mi lo reaccioné mal que usted estaba abrazando prácticamente yo lo vi que usted la estaba abrazando cuantas veces quiere que le repita que hay alguien especial para mi que es importante en mi vida y ya deja eso asi me tiene cansada con lo mismo ya si usted me aclare las cosas yo no quiero estar confundido aqui usted legalmente si usted tiene que explicar de que o si o si siente algo por ese pinche wey yo no estoy explicando nada eh pinche wey a mi no me las hace yo lo veo asi como como que asi porque le quiere tirar así si se siente tan insegura porque están hablando de las cosas entonces si 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 que una mujer no pasa ay si, tu tuve que respeto a mi con esa bruja ahí en el monte, no decía nada como era usted, era su amiga no es mi, no es mi es una mujer luchadora trabajando se revoca pues allí se revoca allí comida para también al menos yo no estaba dando dinero a la persona que me fez a mi yo quería hacer una obra de carita ay desde cuándo, hora de resistencia si es cierto usted ve una necesidad si usted puede echarle la mano y tal usted lo hace así es desprendidamente sin interés si, buena persona entonces usted confundió esas cosas dejemoslas ahí y ya pasó entonces usted confundió también lo que pasó no se pongan en este tema porque además usted se confundió no es problema mío si usted piensa otra cosa no pero déjeme decirle carito usted le dio un beso cae frente a mí, yo diga en la mejilla, no se lo dan la boca y yo a ella no le di ningún besito el hermano usted dice que uno se saluda o se despide con un beso en la mejilla pues si va pero es que yo es que yo lo que pasa es que usted la puede hacer y no lo a ver su hermosa carita yo no me siento así como si es como que me la pueden quitar le voy a decir yo yo soy un poco yo estoy confiado estaba buena pero la mamita está golpeado porque ese chingado yo lo miro así como usted me la van a decir como hacía en que momento yo estaba ensinándome algo en ningún momento me ha ensinado nada de él yo vi que se le recostó así en el hombro lo acababa de golpear Darwin que es que ella quisiera que lo se había tirado estaba seguro usted que alguien lo había golpeado yo vi que lo golpeó y por eso me lo lleve para que fuera a algún lugar a sustentarse o algo ah ok ok pues entonces va y yo yo porque pensé va y dije yo hasta pinche huey se puede estar haciendo yo puedo hacer lo mismo si se está haciendo y todavía usted lo golpeó también pues si para yo me encorahine me encorahine le peguí allí un toquecito nada más para que toquecito y yo no lo quito yo voy a ir golpeando todo el muchacho para que usted llego y se de cuenta de que usted tiene quien la defienda yo me puedo defender sola y no me estaba haciendo nada tampoco no pero imagínese que tal un hombre se portaba así como más agresiva con usted me puedo defender sola no se me tiene a mí usted seguro que si eso pasara me hice asomada porque se fuera huyendo pero como no está pasando nada malo ahí estaba usted palabra de mexicano mi amor como que yo me mire pues entonces yo me voy a quédese con tus celitos absurdos bueno pues está bien venga ya lo veremos está carito se la anda queriendo llevar así como de muy lista va porque está acostumbrada que está mangoniado algo otro hombrecito así pero yo creo que conmigo se ha equivocado va porque las cosas ella cree es porque yo así soy así todo bueno buena onda con la chiste pero también tengo mis puntos que que no me gustan sinceramente y yo se los voy a hacer ver y le voy a hablar claro que este realmente yo soy así llamando pues cualquier pregunta o que ella no quiere a ver entonces vamos a parar bien este punto a ver marito espérame que quiere pues quiero hablar con usted hombre pochica la verdad que yo solo le de a mi como quien dice ay ya lo de ahí y quietecito como es eso a mi usted no me manda con cuenta hombre a mi ambi pues necesita necesita que yo le hable así de esta manera usted me conoce muy bien ajá yo soy un hombrecito me gusta hacerla sentir bien pues porque se lo merece pero también no me gusta que me anden hablando así muy pesadamente como que quien dice ah que aquí es que yo soy no que me las puedo no las cosas son como son y yo tengo que poner no tengo que poner un alto me entiende usted que usted me trae que no va a decir a mi cuáles son sus condiciones no y aquí las voy a hablar yo porque usted todo a favor suyo que es todo contra mi no es que con eso a ver en primer lugar yo soy un hombre de palabra responsable la llevo usted tiene todo conmigo pues y que es lo que le falta yo no he dicho nada de eso la llevo a a usted tiene su buena casa le pago sirvienta tiene allí su buen negocio tiene toda un montón de cosas porque es una es suficiente para que usted sea una mujer feliz porque me anda hablando a mi así de la forma pues si pero para mandarse helando ay porque me vio con ese muchacho no tiene nada de malo que ese pinche wey que a mi no me me van a comer la mala espina eso si es un hecho de los hijos pero usted tiene que ponerse en mente que es una mujer comprometida nada mas y nada menos que con este macho pero puedo tener amigos pues amigos eso es un hecho que si y entonces pero lo que no me gusta es que usted me hace sacando en cara que que yo que aquí se hallazca no se que no las cosas son como son porque la verdad usted esta conmigo porque porque me quiere no es así entonces respetame si dije que yo lo quiere usted me quiere a mi yo le estoy respetando lo que me falta de respeto es usted yo no le falta de respeto de ninguna forma sino que usted es persona que yo ando ahí haciendo cosas desordenadas no las cosas no son así de aquí en delante yo quiero que usted sepa yo soy el hombre digamos su jefe entonces usted me entiende usted me entiende el hombre es el que lleva la batuta en el hogar es responsable de que las cosas vayan bien que haya comida bebida vestuario y tiempo no yo soy o me lo va a negar no tiene razón entonces entonces la cosa que usted que lo es tal vez está acostumbrado a humillar es un indito que viene o que ha tenido anteriormente pero a mí no a mí no me va a humillar por su palabra las cosas todo tiene un principio y un final ¿no entiende? usted se porta bien conmigo a lo mejor pues podemos ser unos bueno tener mucho futuro pues por delante ¿me entiende? hoy si ya me está entendiendo o todavía me explico mejor pues las cosas como que no andan muy bien que digamos pero aquí yo soy el que tengo el cincho y lo tengo bien puesto eso sí que le quede claro a mí no me va a andar con tanto rodeo usted ni con ni con cuentecitos allí o es o son las cosas como yo digo o usted automáticamente se va de la casa pues porque en realidad yo la mujer que me anda así como quien dice apresionando o haciéndome gramitas allí conmigo conmigo pues pierde mucho yo le digo a usted para que esta cosa no me va a devolver a repetir no está bien ya no se va a repetir va pues porque si no pues yo aunque la quiero mucho va pero lo voy a sentir mucho pero yo la voy a echarse en la casa porque sea la última vez va entonces pues que le queden claras las cosas bueno pucha cara te estoy pasando ya me estoy muy bien oígame oígame mire pues mireme a los ojos ¿qué pasó? y se me va derechito oíca para la casa va está bien va vamos a ver tantas cosas que están pasando y el mexicano enojado me sale tan bien con el estuardo que es hermano que estuviera con un y otra cosa también estoy inseguro como es el tonto es mas guapo público es mas guapo que es mas guapo que es mas guapo que y la bolonja de este tiempo es que dejo a alguien que si valía la pena o alguien que no no vale nada Carolina, ¿por qué estás enamorada? No, no estoy pensando cositas, ustedes siempre vienen a interrumpirlo a uno. Disculpe, pero nosotros a esta calle es libre y nosotros podemos pasar a la hora que sea. Qué casualidad que siempre tengo que pasar a usted. A punto de decir eso iba yo. A punto iba. La calle es libre y uno puede pasar a la hora que sea. Una cosita. Nada más. Y así con nada más. Solo el Messi le puede decir así. La chica está enamorada, Carolina. Sí, ¿hay algún problema? No, no, no. No, no, no. Debo pasar cosas bonitas, no estás viendo cosas tan feas. Igual digo yo. Qué cosa bonita. Ni que fuera mi Bolívaro. Ni que coste, que oí lo que dijo. Ni que fuera mi Bolívaro. Gracias. Usted, ¿cuándo mente para el trato? Usted si es bonito, la nueve mil lo hizo de rienda, qué vergüenza. ¿Qué le digo exactamente, pues? A mí me dijo que si yo andaba diciendo que me iba a decir a la gente que yo andaba poniéndome con los calzones de las maris, los calzones de las maris, otra vez, yo le voy a hacer patas pero detrás de usted, qué vergüenza, ya lo descubrieron que ponen las tangas de las maris, se ponen los cacheteros, esta es lo peor que no, en antes no habrá siel de ella, mire, la noemi me sacó esa mentira solo para que yo no hiciera nada. ¿Cómo le digo exactamente? Pues sigan explicando todos modos, ya empezó. Y me dijo que yo era su hombre. No, que usted era mi mujer. ¡Nada! Si usted ponía tanga, yo soy el hombre. ¡Ey, vieja! ¿Qué puchica, pues vamos a ir a hacer el negocio o qué, pues? ¿Vieja qué, pues? Que usted necesite, porque después queda diciendo uno que viaja y no sé qué y no sabe qué. Vamos a hacer el negocio, pero yo en el camino le explico. Pero yo... ¡Venga, se fue mi amor! ¡Vieja! 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 ¡Vieja!